Música Comprendo el orgullo que usted tiene con el tema del restaurante, comprensible. Pero me parece que con esta crisis habría que ir pensando en alguna otra opción, ¿no? ¿Cuándo no hubo crisis acá? El momento de vender es ahora, ¿eh? No, mire, yo este restaurante lo voy a sacar adelante solo. Comendatorio, un cafecito. Ristretto, pero... Hola, papi. ¿Dónde vas? A ver, mami. ¿Querés venir? Hace como un año que no la ves, ¿eh? No me quería ver cuando estaba sana, papi. Menos me va a querer ver ahora. Pero vamos, sí, dice cuerda. Vení, dale, vamos. Se va a poner contenta. No, no, no puedo. Hoy inventé un quinomo infernal con los proveedores y la guita no se acreditó. Acabas de perder el laburo, pelotudo. Anda que te acredite en la guita. A mí no me hagas así. ¡Las trajas! ¡Las trajas! ¡Las trajas! ¡Las trajas! ¡Las trajas! ¡Las trajas! Hoy compramos más carpones. Especial del día, tiramisú norma. Al final, es por lo que vos luchaste toda la vida. Por un mundo más eficiente. Primero nunca luché por un mundo más eficiente. Hola. No, no, no llores, ¿sí? No llores. No llores, viejita. Está todo bien, está todo bien. Hola. Feliz cumpleaños. ¿Quién cumpleaños? Vos, mami. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién diría que tenés 35 años? Ah, decís, ¿a quién le importa eso 35 años? ¿Qué da? ¿A qué me importa? Picaro. Eso es. Muy bien. Oga, de flor, ancianos. Yo acá a tu papá no lo dejo, ¿eh? No. Primero hay que agarrarlo. Hola. Hola. Sandra, ¿qué pasó? Mirando, estoy a dos cuadras. Chao. Victoria, ¿está bien? Sí, bárbaro. Llorando de alegría por el padre que le tocó. Encima te ofendés. Lo menos que podés hacer es pedirme disculpas, ya que me arruinaste el día. Y vos la vida. La vida te la arruinaste solito, ahí no me debés nada, ¿eh? Yo no le debo nada a nadie, vamos. ¿Está dormida? Hola, mi amor. ¿Está Vicky? Está arriba, durmiendo. ¿Cómo te fue? Yo voy para allá, chao. Lo siento, linda. Pero habláme un poco de vos. ¿Qué hacés? ¿De qué laburás? Yo soy actor. La última que hice es esa maldita costilla, ¿no me viste ahí? No, yo sin argentino lo veo. Tienes lindas fotos, ¿eh? Linda familia. Chao. Bueno, yo quiero empezar un ciclo nuevo. Muy bien. Me parece fantástico, pa. Ahora, el geriátrico, no te preocupes, lo pago yo. Hacete ese viaje, papá. No, ¿qué viaje? ¿Qué viaje? Quiero usar esa plata para casarme con Norma por la iglesia. No la podemos hacer pasar a ella por todo ese pelote. Es el único gusto que no le di. Dejala, que descanse ya. Dale. Andá, hacía ese viaje, hacelo. Vas a volver, chumpibe, hacerme caso. Vas a volver, chumpibe, hacerme caso. Yo y mi alma, tirado todo el día. ¿Cuál es el tuyo? Mi sueño. Discúlpame, vos sos nato. Juan Carlos, un amigo de Rafael. ¿Qué haces acá? Vino de visita. Ah, bueno, son las dos de la mañana. ¿Vos te quedaste acá toda la noche por mí? No. Me quedé por mi novia, ¿no es divina? Contame un poco de vos. Me casé, sí señor, y tuve una hija. ¿Y qué tal? Son como los angelitos. ¿Venga? No, fallecieron. Dejate de joder. No, no, de verdad, fallecieron hace dos años. ¡Papi! También, te quiero mucho, por mí. Esto es muy estresante para mí, papi. Yo no quiero más problemas. Quiero vender. Esta gente maneja las cosas de una forma mucho más... ...eficiente. ¿No te molesta? ¿Cómo no le va a doler vender el restaurante? Es que está enfocando todo en tu madre. Él te da el restaurante a cambio de que vos lo ayudes. Natalia, no la puedo exponer a mi mamá a una cosa así. ¿Y nosotros? ¿No somos algo por lo que valga la pena luchar? ¡Salud la barra! ¿Qué haces, querido? Che, yo sabía que hoy lo visité a la enana, por eso me vine preparado. ¿Está, no? Sí. ¿Dónde está la diosa? Y desde que está en el geriátrico, va todos los días. Llueva, o truene, él está ahí, no abandona. Mirá vos qué grande, che. Anda que yo ahora hablo con él, ¿eh? ¿Sabés? Mi amor. Bueno, chao, linda. Chao. Se acabó el tango, viejo. Basta de moco. A rehacer mi vida. A buscar verdaderos amigos y a otra cosa, ¿eh? Anduve medio perdido unos años, pero... No, la cagada fue cuando la regué a bocacía. Ahí sí se vino la guerra. Yo no sé qué tenía soñado ella para mí, pero... Con eso del casamiento. Que... Bueno, si quieres yo te ayudo. Ma. Qué bonito. Con sombrerito. ¿Eh? No, no te gustaría que nos casemos. No, no te gustaría. Estás loco. No querés casarte conmigo. El señor Marquio le va a revisar los contratos y el jueves firmamos. ¿Qué le parece? Ah, así tan rápido. No lo esperaba. Bueno, ¿para qué esperar? Golpeamos en caliente. Sí, qué pasa Casi me maté Nino Papi Yo después les voy a pasar un presupuesto detallado Estaríamos en el barrio de los 5.000 pesos De otro lado supongo que será más económico Venga con la novia durante la semana Si vemos el tema de los turnos Bueno, nosotros siempre tuvimos Una comunicación muy fluida Sí, bueno, hace 20 años que no lo demoré Acción Corre Estamos haciendo de extra nosotros Sí, pero es muy importante Pensé muy bien antes de decir esto que te voy a decir Pero Estoy profundamente enamorado de Nati Acción ¿Pero qué pelo tú de ese se está dispuesto? Yo te cuento mis cosas personales Yo te reconocí que vos no le estás dando lo que ella necesite Yo sí ¿Quién te conoce? Hace 30 años que no te veo Si ella piensa que sos un plomo, boludo No te pongas así Vos sos mi hermano ¿Por qué hermano? Yo no soy tu hermano Ni Nati es tu mujer Ni Vicky es tu hija Es mi familia No la tuya Es mi papá ¿Quién? Yo no estoy segura de estar enamorada de vos Siempre supe que no tenés el cerebro de Einstein Y la plata de Bill Gates Pero me enamoré No sé por qué Estaré enamorada Eso quiero yo Yo con gente que no conozco Esto Quería pedirte disculpas por lo del otro día Ah, no, no Perdóname vos, amigo No, estuve muy duro Yo me fui al carajo Sí, te fuiste al carajo Pero yo estuve muy duro Bueno, tampoco No, yo no tengo familia, Rafael Vos sí Yo los voy a cuidar siempre Toda la vida No importa Que aunque dure muchos años Mi abuelo dice que es corta Cuando me casé Totalmente víctima del amor Algo que ustedes trafican hace dos mil años Me recibieron con los brazos abiertos Diez años después Ya totalmente en mi cabal Y con un discernimiento espantoso Me quiero separar Y me dicen No, ahora no se puede Ahora resulta que para ser católico Hay que razonar Mi mamá no razonaba Cuando la bautizaron Pero en ese momento no importó Todavía comentar la clientela Yo voy a hablar con tu padre Va a comprender Y dijo ¿No te sientes quién? ¡Gabriel! Le llamé a un médico No, mami, ¿no te acordás? Cuando dejé la facultad Todas las peleas Todo eso Yo te cuido Yo te quiero No te preocupes Perdóname Mi nene Me quieren robar Sí Yo quiero vivir toda mi vida con vos Este Llena de problemas Y te voy a cuidar Te voy a... Yo al muchacho Lo veo sincero Natalia Yo al muchacho lo veo sincero Bienvenidos Norma y Antonio A la casa del señor Cállese Quién es Vamos, vamos Mamita ¿Dónde querés a mí? Claro que te quiero ¿Y a papi? Sí, viejito Te quiero Empezamos de nuevo No, vos no, papi Vete, déjame la mía Terminó, la función Ahora habla de Cristo ¿Cristo? ¿Yo hablaba de Maradona? No ¿Te la presenté a mi mujer? No Pero de mí no te librás Porque yo voy a estar siempre a tu lado Siempre A ver, júntense un poquito más Dale, dale Dale, dale Dale, a ver, dale Eso Muy bien No, dale, dale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!